20 años de la muerte del más grande de tangos o cantante de tangos en la Argentina, después de Gardel, Roberto Goyeneche. De hecho, se dice que el polaco es Gardel, eso que decimos siempre de una persona que queremos destacar, el hombre de Saavedra, el hombre hincha de Platense, pasional, bohemio, querible, contestatario, ex taxista, ex colectivero, el hombre que paraba en el bar, la sirena de Saavedra, siempre con el whiskycito en la mano, sin hielo, y el faso, cuya ceniza caía y caía, y él tenía que mover la mano, y uno no le podía decir nada, porque él estaba hablando. También era cabrón, porque se enojaba, pero toda la vida al servicio del tango, y hoy se cumplen 20 años de la muerte de Roberto Goyeneche, que no está presente en cuerpo y en alma, pero sí el recuerdo permanente de la forma de interpretar y sentir el tango. Maestro, adelante. Manuel dejó algo muy lindo, dejó un legado muy hermoso, que es el acercar a los chicos al tango, porque a la juventud no le gustaba el tango, y a los rockeros se acercó al tango. Y a partir de la película Sur, mucha juventud se acercó a él, que empezó a entender el tango, porque Roberto cantaba un tango y se entendía lo que él cantaba, se entendía la letra del tango. Yo jamás he hecho una comparación. Gardel fue en su época, el polaco fue en su época, Rivero fue en su época, Floreal fue en su época. Este es el momento que todo el mundo habla del polaco. ¿Por qué? Porque la gente que conoció a Gardel no está más, desgraciadamente. Están vivos todos los que conocieron al polaco y compartieron con él. ¿Vas a la cancha con él? ¿Habrá plantearse? Sí, señor. Íbamos a la cancha juntos, hasta que en un partido con Armenio, lo vi que se cayó el último partido. Y porque se metía mucho en el partido. Fanático, terrible. Mirá que nosotros nos invitaban a la parte especial y estábamos los primeros 20 minutos, los 25 minutos ya estábamos en la tribuna. Y porque nos gustaba la tribuna, ¿viste? Y bueno, él es así, y calculá que si él viera hoy, va de arriba estábiendo, la tribuna de la general Páquez, se llamaba el nombre de él y estaría el tipo más orgulloso del mundo, ¿viste? Había abandonado mi corazón, tu ronca maldición me aleva, tu lágrima de rock me lleva, hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda. Él decía que al tango primero hay que conocerlo, después hay que quererlo, después hay que hacerle el amor. Y entonces cuando uno ya está muy metido dentro del tango, hay que cantarlo para uno. Si después a la gente le gusta, bárbaro, pero él lo cantaba para él. No se hablaba mucho del tango acá, no, 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 no se, él lo único que hacía del tango, cuando iba a grabar, venía, traía la muestra, viste, que le daban el cassette, se sentaba ahí, yo me sentaba acá y escuchaba. Y él decía, no, está loco, yo entonces, Goyeneche no vende esto, ¿qué es esto? Yo decía, no, sacalo, sacá eso, sacá eso, que no va. Así, no le gustaba como él cantaba. A él no le gustaba como él cantaba. No le gustaba como se escuchaba. Exactamente, no le gustaba cuando se escuchaba. Ni autocrítica. Sí, mucho, muchas críticas, de él mismo se hacía las críticas. ¿Qué aspecto rescataría de él, su principal aspecto de Roberto, el polaco, Goyeneche? ¿Qué rescataría de él? Mira todo, él nos dejó una muy buena escuela. Nos dejó la escuela de la humildad. Si hay algo que nosotros siempre decimos en casa, es que, y algo que yo siempre dije, a mi viejo yo no lo comparto. Porque ese es el mío, el que está de la puerta para adentro. Ahora, el que está de la puerta para afuera, el artista, y desgraciadamente de todos. Háblame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me he ido. Y háblame simplemente de aquel amor ausente, tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, y yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vida. Pero es el viejo amor.